Hola, mi nombre es Abad Muñoz Adames de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Garzón, en Edwila. Hago parte, junto con un selecto grupo de maestros, de esta hermosa experiencia Grupos de Interés Artístico. Lo que más nos motiva, y siempre nos ha puesto a soñar, es construir espacios artísticos, lúdicos, inclusivos, saludables y dialogantes, respondiendo realmente a los intereses y motivaciones de las personas de nuestra comunidad. Esta apuesta educativa, desde el inicio, nos ha permitido escuchar desde el corazón, dialogar y llegar a acuerdos a través del arte como un estilo de vida para mejorar los resultados escolares, interactuando en ambientes sanos, con padres de familia, directivos docentes, con los niños, jóvenes y los maestros. Nos llena de orgullo que a partir de estos grupos de interés, hemos apoyado estrategias pedagógicas y administrativas institucionales en jornada única y en tiempo de pandemia. Igualmente, en la disminución de la reprobación académica y la disminución de la excepción escolar. Los dejo con esta frase, el arte es estilo de vida y es herramienta por excelencia para la inclusión de todas las personas. Un gran saludo para toda la comunidad en el departamento de Luila. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!